Yo me observo, he contado con los dedos, a veces te has reído, pero la mano me ha valido. Hace días que me firmo, no sé qué guardas ahí dentro, no hago lo que veo, nada bueno, nada bueno. Si salgo un rito, tú me agarras por el relo, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues grita. ¿Por qué tienes miedo? Arriba y llora nuevo, arrupe el miedo, que recubre tu silencio. Suelta a ti y cuéntame, que estamos para eso, a lo mejor y a lo malo, pero ahora en mi ruego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues grita. Hace tiempo aquí en medio, no hay algo que recorre en medio, cuando sin motivo alguno, se lima el mundo al suelo, y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio, que te tiendo la mano, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues grita, grita.